Hola muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os quiero enseñar una pieza de mi colección, una valiosa pieza de mi colección que seguramente hayáis visto así por asomo o hayáis oído algo de que alguna vez haya comentado que lo tengo pero se trata ni más ni menos que del Monopoly de Pokémon, es decir, un Monopoly edición coleccionista de Pokémon y que siempre lo tengo allí, no sé si se verá, bueno, lo tengo abajo en la vitrina, lo tengo allí expuesto, ¿vale? y es algo que sinceramente no podía faltar en mi colección y como tal, pues tampoco puede faltar que lo comparta con vosotros así que hoy tendremos, pues es esto de aquí, no lo giro mucho porque si no se va a caer todo y se va a desmontar es básicamente este, el Monopoly, aquí tenemos a... perdón, aquí tenemos a Aish, a Starmine, a Pikachu, a Charmander, a Geodude, ¿de acuerdo? y bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Creo que puede ser bastante interesante, pues juraría que muchísima gente no tiene ni la mayor idea de que podía existir un Monopoly de Pokémon, pero ciertamente así es, ¿de acuerdo? así que hoy lo vamos a ver al detalle y sobre todo también para todas esas personas que me decís, me recordáis reiteradas veces que os salude en los vídeos, quedados hasta el final del vídeo porque hoy por fin os voy a saludar, ¿de acuerdo? así que sin más dilación vamos a entrar en detalle muy bien, pues aquí podéis ver la parte de delante de la caja, ¿de acuerdo? como podemos ver, pues una edición para coleccionistas de Pokémon, ¿de acuerdo? ¿qué más cosas podemos destacar? bueno, como se puede ver aquí de los lados, pues estas zonas son las que se desgastan más lo voy a mostrar, estas partes de aquí del lateral estas, por decirlo de alguna forma, estas esquinas, estos ángulos son los que se desgastan más, ¿de acuerdo? en general está en muy buen estado también pasamos a ver las piezas de este Monopoly como podéis ver son estas seis Charmander, Pikachu, Bulbasaur, Clefairy, Blastoise y Mewtwo y tal y como dice aquí, este es el tamaño tamaño real, la mida real de los peones de este juego entonces, ¿qué más cosas podemos tener en cuenta? pues que es del fabricante Hasbro pero de la marca Parker aquí, como lo podemos ver ¿de acuerdo? y que es un juego para, bueno, pueden jugar de dos a seis jugadores y es a partir de ocho años, ¿de acuerdo? entonces, ahora vamos a ver la parte posterior de la caja que en este caso, y bueno, pues aquí lo tenéis bueno, aquí lo podéis ver, lo que te muestra en la parte trasera es básicamente el tablero, que supongo que es el tablero en el que se muestra, yo creo que, la región de Canto ya que todos los peones que hay aquí son de Canto es Canto porque si os fijáis casi todos los Pokémon que salen son de la primera generación y básicamente también son, los gimnasios también son de la primera generación entonces, ¿qué incluye esta edición para coleccionistas? seis peones de Pokémon coleccionables que en este caso son estos seis que ya hemos comentado luego, 32 Pokécentros y 12 Pokétiendas los Pokécentros son los de color rojo, creo y las Pokétiendas son de color azul que más adelante os voy a enseñar luego contiene 28 tarjetas de título de propiedades de Pokémon y dinero juguete de Pokémon ¿de acuerdo? en este caso tiene billetes de Pokémon y también tiene las 28 tarjetas que vienen a ser esto de aquí por ejemplo, la tarjeta de Onix, la tarjeta de Geodude la tarjeta de Nidoking que esta, por cierto, es la más cara de todas luego también te vienen 16 cartas de combate de entrenadores y 16 cartas del Profesor Oak que sustituyen a las cartas originales de suerte y caja de comunidad ¿de acuerdo? lo típico que te hacen coger cuando caes en la casilla luego también las Pokéinstrucciones especiales y opcionales y tablero a todo color bueno, pues aquí tenéis el Monopoly ahora lo vamos a ver por dentro así que vamos a sacar la tapa delantera y vamos a ver qué es lo que contiene este Monopoly que yo ya lo sé, pero bueno, os lo tengo que enseñar bueno, aquí te vienen todos los billetes, ¿de acuerdo? que en este caso son billetes de 100 también te vienen luego también billetes de 20 que son de color verde billetes de 50 de color azul billetes de 10 que son de color amarillo billetes de 1 que son de los que más hay billetes de 5 que son de color naranja y ya por último los billetes más importantes del juego los de 500 que son así como de color rosa una vez enseñados los billetes os voy a pasar a mostrar el tablero como podéis ver pues es la región de Canto y bueno, pues como es una edición Pokémon pues le ponen el simbolito de Pokémon aquí en el medio y bueno vamos a ver las diferentes estaciones que hay empezando desde bueno, desde la salida mismo en este caso las tarjetas son así por ejemplo la tarjeta de Venomoth pues te dice el alquiler pues si tienes un financiero sin edificar si alguien se cae pues tienes que pagar 20 si hay un centro Pokémon pues 100 y así aumentando ¿no? aquí tenemos a Venomoth a Tangela Big Tribble Bailebloom Horses Tarmie Starium Mook Whirthing Coffin luego tenemos a Nidoking a Mr. Mime Calabra Growlit luego a Zapdos Articuno Moltres no está a Voltorb Rapidice Bonita Raichu Electabuzz la Ultra Ball la Poké Ball y la Super Ball como he dicho Onix Geodude Nidoqueen y ya luego vienen pues las tarjetas de Ice que en este caso pues por ejemplo puede ser has vencido al Zubat del Montañero no sé cuántos Cobra 25 o yo que sé o puede ser también has vencido al Ghastly del Exorcista Cobra 20 cosas así y luego hay las tarjetas del Profesor Oak que en este caso lo que te dicen es por ejemplo has capturado al Tauros en la zona Safari pues cobra 50 o por ejemplo también te puede poner un Snorlax salvaje un Snorlax te ha atacado con día de pago y bueno pues lo que tienes que hacer entonces es pagar a cada jugador 50 50 bueno pues monedas 50 50 poquedineros vamos a decirlo así de alguna forma o sea que el juego está bastante bien porque está todo enfocado hacia el mundo Pokémon incluso las tarjetas estas que bueno pues resultan bastante divertidas ¿no? ya luego tenemos pues los centros Pokémon que es esto de aquí esto es el equivalente a los hoteles en el Monopoly y esto de color azul más pequeñito es el equivalente a las casas entonces los dados pues son dados normales dos dados y ya por último lo que nos encontramos es esto de aquí que yo creo que esto es lo que más cuesta conseguir en un Monopoly en este caso son los peones ¿de acuerdo? aquí los podéis estar viendo pues tal y como he dicho está aquí tenéis a Charmander por ejemplo aquí tenéis a Pikachu aquí tenéis a a Glyfeiri también estas son las piezas para jugar ¿vale? pues igual que en Monopoly hay el coche el perro el barco todo eso aquí tenéis a Bulbasur y ahora ya por último también tenemos a Mewtwo y Blastoise y ya por último también os quiero enseñar el manual de acuerdo que el manual bueno os tengo que decir que yo tengo dos Monopoly ¿vale? uno que está así medio bueno está completo pero hay cosas que están en inglés hay cosas que están en español y bueno en el otro pues me faltaba el me faltaba el manual en español ¿de acuerdo? y aquí lo podéis estar viendo que es una cosa que es bastante difícil de conservar no sé por qué aquí tenéis el manual pues reglas especiales opcionales luego te dice la equivalencia de que te salgan estos de que te salga dos veces el mismo número pues tiene diferentes equivalencias yo que sé por ejemplo que te salgan dos unos pues teletransporte como teletransporte como 150 Mewtwo e ir a donde quieras bueno interpretadlo vosotros estos como queráis luego también pues el objetivo del juego la preparación que supongo que te dice cuánto dinero tienes que darle a cada uno y bueno pues lo dicho diferentes tipos de normas del juego en un manual que está en español y que por suerte está en un buen estado de conservación por suerte no todo el mundo conserva los juegos con tanto cariño por así decirlo bueno muy bien y ya por último voy a mandarle en el día de hoy voy a mandarle unos cuantos saludos a unas cuantas personas que me lo pidieron abajo en los comentarios así que un saludo para Pierito Giler para Javier García Serrano que es un chico que vive en Cataluña es decir donde vivo yo de donde soy yo a Dogetalk a Carlos Chicle a Ralf Unboxing Games a Guzmán Garrido que es un chico que me especificó que cuando le saludara dijera que era de Uruguay así que Guzmán Garrido de Uruguay te mando un saludo desde aquí desde España Lucas Gutiérrez Manzano que también me especificó que le llamara Lucas y no otro nombre y ya por último a Fabricio Perona de acuerdo también os tengo que decir otra cosa os pediría por favor que no me estéis diciendo todo el rato en los comentarios que os salude es decir si en un vídeo ya me habéis pedido que os salude no me lo pidáis otra vez porque yo yo me apunto de acuerdo me apunto a quien tengo que saludar me apunto la última persona a la que saludé y a partir de aquí me fijo en los comentarios y me apunto a todas las personas mira aquí aquí lo tenéis vale aquí aquí os tenéis a todos vale apunto a todas las personas a quien tengo que saludar así que no hace falta que me lo que me lo andéis diciendo muchas veces porque me lo apunto y saludo en un vídeo si no es en un vídeo es en otro vídeo de acuerdo bueno que sepáis que por ejemplo en los vídeos que no tienen nada que ver con Pokémon no mando saludos o por ejemplo en las aperturas de cartas tampoco mando saludos porque quiero que sean cortas y dinámicas y si me pongo a hacer saludos el vídeo ya dura bastante más así que ya lo sabéis de acuerdo pero por otra parte me encanta que dejéis comentarios me encanta que me pidáis que os salude y también me gustaría pues que expresarais un poco más vuestra opinión en los vídeos en plan pues que os ha parecido el vídeo que haríais vosotros para mejorar el vídeo o si tenéis alguna propuesta para hacer algún vídeo también lo podéis dejar en los comentarios os lo agradecería un montón lo he dicho si te ha gustado el vídeo no olvides en darle un pedazo de like suscríbete si no lo estás pues ya estamos a punto de llegar a 900 suscriptores y espero que un poco podamos llegar a ser mil suscriptores que es algo que me hace muchísima ilusión y ya lo sabéis si te ha gustado el vídeo compártelo con quien quieras y nos vemos hasta la próxima chao chao chao